Aunque en la mayoría de los casos el trabajo del Comité Municipal de Emergencia se desarrolla con más presencia durante la época de lluvias cuando hay inundaciones, deslizamientos y otras afectaciones, durante la época seca este comité sigue también atento y trabajando en otro tipo de situaciones que se pueden presentar y que son parte de las atenciones que realizan en la oficina. Bueno, en verano estamos pendientes de lo que son las sequías, el razonamiento de aguas si es que lo va a haber y también estamos pendientes de lo que son los incendios forestales que a veces afectan grandemente a las poblaciones. Entonces nosotros seguimos el proceso, nosotros no descansamos, por decirle algo, ahí sigue el proceso, viene a lo que a todos les tememos, que son los sismos. A pocos días de terminar el 2019, este año quedó en la historia porque después de mucho tiempo se logró realizar un simulacro de sismo a nivel nacional, lo que dejó aspectos importantes a tomar en cuenta. Para un hombre de mucha experiencia en este tipo de labores como es Gilbert Navarrete, Pérez Celedón es una zona que tiene una buena calificación en cuanto a preparación para un sismo de grandes proporciones. Yo siento que sí, Johan, vea, no es por nada, pero sí estamos preparados, sí estamos preparados, quizás donde no tenemos buena preparación y Dios quiera que no suceda, es en caso de que las viviendas se dañen, porque ya eso es un resorte directamente del Ministerio y la Vivienda. No sé si ellos tendrán algún rubro, deben de tener un rubro para atender ese tipo de emergencias, porque no puede ser que a través de todos estos años, ellos no hayan tenido la iniciativa de dejar una partida para ese tipo de emergencias, porque no la hay para el tiempo de invierno, que las casas se destruyen por desbordamiento de ríos, quebradas, etc., por deslizamientos. Es decir, ellos ya tienen que haber aprendido de que es necesario. Uno de los aspectos que sí lamentó Navarrete es que hayan personas que después de muchos años siguen esperando una vivienda luego de afectaciones que se dieron en esta zona del país. Contar con un rubro para atender ese tipo de emergencias de inmediato, no dejar que pasen 3, 4, 5 años, porque aquí, yo, tal vez se va a asustar, pero aquí hay personas que tienen desde el año 96 con el huracán César que no se les ha repuesto la vivienda. Imagínense, vino Alma, vino Thomas y ahora Nate. Imagínense usted la cantidad de déficit que hay en cuanto a viviendas, a reconstrucción de viviendas. 2019 fue un año tranquilo para Pérez Celedón en cuanto a afectaciones naturales. Y de la última, muy fuerte, que se dio en 2017, uno de los principales avances fue el inicio de la construcción del puente en General Viejo, luego de dos años de espera. ¡Gracias!